It's the most wonderful time of the year Terminando, como la pastelería todo es cuestión de creatividad, que yo voy a hacer ahora Voy a sellar esas puntitas, esas terminaciones Y voy a ponerle unas fresas que tengo de este lado Si no quieres fresas, no lo tienes que hacer Pero mira, me gusta así, en familias, la decoración a tu gusto Es importante que utilices todas esas, toda esa magia que uno tiene en la cabeza Para ponerle cosas lindas a nuestra familia Miren que terminación me le da a mi pata Quien no se comería De que una persona pregunta si puede hacer esta tarta con una masa de supermercado Te recuerdo que esta masa una vez la hagas artesanalmente, la guardas en el frisbee It's the most wonderful time of the year ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!